Amigos, el día de hoy puse muchas publicaciones de boxeadores que tienen su marca en mi página, en mi tienda, porque yo considero que esta es la era del boxeador independiente. ¿Qué significa eso? Significa que el boxeador tiene más control de su carrera, de su vida, de sus ingresos, mucho más que en otras eras. Entonces, en ese sentido, de las tiendas, de e-commerce, de las tiendas en línea, de las camisas, de los productos, lo que le quise dar a esos boxeadores, como dieron, es una oportunidad de generar ingresos sin tener que desconcentrarse de su carrera, donde puedan seguir corriendo, puedan seguir entrenando, puedan seguir peleando sin enfocarse tanto en un negocio. Ese enfoque lo tengo yo y mi equipo. Aquí lo importante es que cada boxeador sepa que entre más peleas ganas, entre más activo estás en las redes sociales, entre más activo estés en las redes sociales, tu marca va a empezar a crecer más, va a ser más reconocida. Entre más ganas peleas, entre más gente te siga, tu marca empieza a tener más valor y más valor. Ahora es importante que entiendan esto, amigos, porque hay muchos productos a mí, hay muchos lugares que venden camisas, Nike, que son las mejores marcas, obviamente, Under Armour, en guantes, Cleto Reyes, en lo que sea, en carros, Honda, todo eso, Mercedes, que son los mejores, BMW. En ese sentido, tú como peleador puedes empezar a tener tu marca, tus productos, porque si alguien que tú conoces, un fan, un amigo, un compañero, una familia, todo eso, ocupa una camisa, un suéter, una chamarra, una gorra, una taza, lo que sea, lo pueden comprar de ti. No tienen que ir a comprarlo fuera de eso. Es donde tú, como peleador, empiezas a valer como marca. Ahora, tú como fan, que hoy en día no tienes que hacer lo que hicieron mis padres o lo que hicimos nosotros, de pagar 100 dólares para ver una pelea en pay-per-view. Hoy en día, prácticamente las peleas las puedes ver donde sea, en el internet, en The Zone, por 9 dólares al mes. Estás viendo todas las peleas. Ya no estás gastando tanto dinero en ver peleas. Sin embargo, ¿cómo puedes tú, como fan, apoyar al peleador? Si el peleador ya no está recibiendo tanto dinero como antes, ¿por qué? Porque tú no estás pagando tanto dinero como las peleas. Bueno, lo que tienes que hacer son varias cosas. Tú, como fan, que apoyas a ciertos peleadores, tienes una, comprar sus productos. Tienes que invertir en sus productos para que el peleador gane dinero ahí. Tienes que compartir sus publicaciones. Tienes que comentar, tienes que participar, etiquetar y empezar a crear una comunidad para que el peleador, su marca, empiece a crecer. Así que a todos los fans, a todos los seguidores del boxeo, a todos los que se meten a comentar y todo eso, los invito a que de veras apoyen al boxeador independiente, que salga de las manos y del control de promotores corruptos, de managers sin principios. Y de esta manera, gracias a ustedes, el boxeador independiente va a poder crecer. Así que, por favor, amigos, si eres fan de boxeo, si eres fan de la Barbie, si eres fan de la Bella, de TNT Maidana, de cualquier peleador, compra sus productos, invierte en sus productos, comparte sus publicaciones, etiqueta, comenta. Sé parte de su equipo para que la marca del peleador crezca y crezca y tenga más valor. Gracias. Nos estamos viendo. ¡Gracias!